Uno de los seres más enigmáticos del océano, el pez remo, muy raro y misterioso, que habita en las profundidades del océano, puede medir hasta 17 metros de largo, el pez remo ha sido objeto de numerosas leyendas y avistamientos extraños. Se ha informado de que su presencia en aguas poco profundas ha precedido a terremotos y tsunamis. Algunos creen que es una especie de criatura mítica, en la mitología japonesa, según la leyenda el dios del mar, vive en un magnífico palacio en el fondo del mar, se dice que el pez remo es un ser sagrado, que protege la entrada al palacio del dragón, y que su aparición en la superficie del mar, es un presagio de un terremoto o un tsunami. Suscríbete. Subimos historias de terror, relatos, leyendas, mitologías, temas ocultistas, lo bueno y lo malo, este canal es para ti, de parte de, usuario, Creepy Youtube.